So sadistic, always on that fucking killer shit We're trying to be the C&M, we're looking all over with Nothing but a face, I don't want you since we're conquered With a blacked out, dead red El tema, por ejemplo, la rueda fónica Donde saco el diete faltante Uno Si Dos Tres Tres Si Cuatro Si Vestales uno y cuatro Si Dos y tres Si Electro Si Bomba, ya No, está bien, habría que sacar la cuchilla de nuevo Electro ¿Ah? Electro no Electro No No Full motor en Nissan, por acá Full motor en Nissan, el Vitara tiene Nissan, este tiene Nissan El que están armando ya igual tiene Nissan, ese Vitara igual tiene Nissan Y si no me equivoco, bueno el primero que está ya igual tiene Nissan Y si no me equivoco el de acá igual tiene Nissan, este azul que está aquí Pero no estamos seguros Pero no estamos seguros Funciona esto ¿Cómo dijimos que trabajaba el carburador las partes del combustible? Alta y baja Con dos chicles, alta y baja Esto es un carburador electrónico Con la posibilidad de que tengo Diez chicles Por ejemplo Forza 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 no Forza Turbo Yo he forza con WF 1.6 Yo he forza Dejale poner Venezuela siempre libre ¿Si? Bien Forza Turbo Entro acá Y le pongo Mapa Base Venezolano Este es el mapa que hizo él Mañana otro Mañana se va el corcita al Dino Eso va a salir en el próximo video Pero mañana se va el corcita al Dino Vamos a ver cuánto HP tiene con el mapa que ya traía el socio Y vamos a ver con cuánto HP se va cuando ya Los agarren aquí los profesionales Y después del curso obviamente a ver cómo queda Lo que pasa es que cuando te quedan los hidrándulos siempre La masa de estos flores Ya cabros, nos vamos, nos vamos Primer día terminaba en el taller Ya pasamos el primer día Todo lo que es teórico Mañana ya empezamos con el práctico Vamos a ver qué vehículos vamos a meter aquí adentro Bueno, el corcita va Mañana vamos a ver con cuánto HP sale el corcita Turbo 1.6 Así que eso Ahora nos vamos con todos los cabros Nos vamos a quedar casi todos en una pensión por ahí Vienen los dos profes Los dos profes ahí vienen Argentino, boludo Y un chileno ¿Qué pasa guacho? ¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Vamos caminando ya al segundo día del curso Hoy es el segundo día Vamos a meter ya los autos al Dino Vamos a meterle mano a la EQ Así que nada, vamos ya de camino al taller Esperemos que salga todo bien hoy Ya llegamos ya, segundo día Están todos por allá Vamos a tomar desayuno Vamos a empezar las clases Ando recorriendo lo que es el taller Está pero full, full, full Por allá tenemos vino Por allá tenemos pintura Y bueno, todos los chiches que le meten a gusto Más por allá igual Así que nada, vamos a tomar desayuno Y vamos a seguir con la clase número 2 Full Nissan por este taller En el primer video pudieron haber visto que por acá Full, full de Nissan Así que ahora se viene el desayuno Y vamos con la segunda clase Ayer cuando veníamos camino El profe El profesor ¡Argentino! ¿Ah? No va a ser famoso Eso ¿No quieres ser famoso? No, no, no ¿Qué pasó cabrón? No cabrón El desayuno antes de El desayuna Antes de empezar Esto le vamos a mostrar un poco más Este ayer lo echaron a andar No sé la verdad que es lo que tenía Pero ayer lo echaron a andar Y suena pero brutal Motito Primera Y este es el Fiat El Fiat del dueño del taller Del Diego La verdad no sabemos que tiene Lo está armando hace poco creo Así que eso Aún no sabemos que es lo que Que motor va a tener Pero si tiene intercooler Porque va a ser turbo Y eso cabrón Vamos a meternos ahora Lo que es el Dino Para que vayan viendo Antes que se metan Toda clase Y aquí es donde sucede Toda la magia Aquí es donde sucede Toda, toda, toda Toda la magia Aquí es donde sucede Toda la magia Aquí es donde los autos Quedan rápidos Vamos a ver que tal El día de hoy Primer auto del Dino hoy Corsita Turbo Desconozco Desconozco Si está forjado o algo Pero vamos a ver Pero vamos a ver cuánto HP tiene el día de hoy El dueño, el dueño está por acá El dueño Motor stock o forjado algo Forjado Ya Vamos a ver cuánto Cuánto HP sacamos hoy Del Corsita Lo que hace es Genera la potencia con la velocidad que genera el rolo ¿Si? El auto mueve el rolo Y el rolo tiene un peso Y con eso va generando una potencia Con un cálculo matemático que hace Lo único que podemos medir Bien certero y exacto Igual que la calle Es el acelerar a fondo Todo lo que sea intermedia Siempre y cuando el motor Este tirando hacia adelante El motor este acelerando Lo va a medir Cuando el peso del rolo mueva el motor No vamos a tener potencia Y no va a ser real lo que yo haga Si yo mapeo a esa media carga Que era lo que hagamos Así Y al final le empezamos a buscar la La pana Sacamos la tapa válvula Y tenía Dos palancines fuera Por acá entonces No respiraba arriba El Dino Walter Odis Por eso es Terminó la carrera así El motor Toyota Era 1ZR Y Claro Los dos palancines La fecha es que hay que ponerlo Hacia el lado de la bujía Es decir Así Es muy probable que con estos cables No funcione esta lámpara A veces si A veces no Cuando hay la que busco Cumbra el diestaje Ahí A los cuatro puntos El punto negro donde está el motor ¿Donde está trabajando? Sí Y ahí lo que hago es buscar El APR que quiero Más o menos ¿Donde está el punto negro hay que buscar el APR? Es el motor Ahí es donde está trabajando el motor En este momento están 600 vueltas Y una APR de 15 Bueno ¿Cuál es la APR permitida para trabajar con Gammonolastic? Lo menos posible Ya Fíjate Si yo le saco Lo voy a intentar parar, digo Si yo le saco Lo apase Se quedó sin nada Sin mensaje Claro, pobre total Me pase Se va a contaminar El aceite va a estar limpio Digamos Va a gastar menos El bolsillo va siempre Lo demás Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner a punto Fíjate Ahí dimos dos arranques Tenemos dos errores de sincronismo Si ahora Diego le cortaría el arranque de vuelta Sería de vuelta al biopolet Incluso el dihuel está marcando el dihuel El dihuel está a 260 clavado Si Buscar Ahí está la marca Esa es la marca que hizo él Esa es la que hicimos nosotros ¿De dónde no? Si, tranquilo Esa ahí arriba es la de nosotros Más o menos estoy ahí Casi casi ¿Cuántas vueltas está Diego? 1.200 El alto está en 1.100 vueltas 1.100 La lámpara está en 1.100 vueltas Y tengo justo 20 grados Está ahí mismo donde quedó ¿Ven que está ahí la marca con el... Sí La marca con el tetón ahí El tornillo ese que está allá Con el perno ¿Lo ven? O también marqué la leva Ahí arriba Ahora Ahí están los campos Está fino Le voy dando con el más Entonces el que está listo es la de las 1.500 vueltas tercera y sincronizar y ahí te va a quedar sincronizado el motor de la revolución y la velocidad por el día y ahí puedes tirar y te va a abarcar potencia vamos a sincronizar primero porque después va a querer medir y así vamos a tener resultados de las medidas ahí se protegió por presión de turbo ya pasó el bar se protegió ya hasta potencia de bigote 135 135 131 de ahora 131 si 131 de ahora 131 de ahora 133 de ahora 133 de ahora Ajp y ahí cuánto cargo? un bar te opposas la potencia? ahí ahí fíjate ahí tenés la amarilla es 2.6 y la roja 2.9 quedó con 150 150 150 ajp pero hay que modificarle algunas cosas que no están funcionando bien o si no hubiera quedado con unos 200 HP, pero ya que ok, ok el Corsita, ahora de almuerzo y seguimos con el curso Rayteach. Ya cabrón, ahora tenemos esta Corsita Pickup, igual Turbo, igual que el otro, pero este es Pickup y tiene obviamente más preparación que el otro. Tiene harta más preparación, vamos a ver cuántos HP tiene y ahora estamos en lo que es la creación del mapa, cada uno, cada participante del curso. Vamos a ver cuántos HP arroja. Corsita, estamos viendo ya empezando a modificar el mapa, quitándole y quitándole benzina para que no ande tan rico ni tan fino. Ya movimos todo lo que le avance para que tenga un avance seguro y ahora ya se le está moviendo todo lo que es el combustible. Espero que ustedes estén todos conmigo. Así concluye el curso, 160 caballos para la Corsita, con todo lo que aprendimos el día de hoy y el día de ayer. Logramos 160 perros con un turbo super chico cargando 0.7. Así que estuvo pero muy bueno. El día de hoy ya lo concluimos todos, quedamos todos bien claritos con lo que es necesario. Así que, ok, muy muy buen curso. Ahora hay que poner en práctica lo que aprendimos hoy. Gracias. 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 ¡Suscríbete!